Seguramente para estas fechas ya viste la imagen del nuevo Superman. No solo la imagen original, sino también la infinidad de memes que han salido de Superman poniéndose sus bellas botitas con toda tranquilidad, mientras esta cosa gigante ataca Metropolis. Y aunque se trata de solo una imagen, hay muchas cosas que analizar aquí. Desde las influencias visuales del traje, las cuales adoptan elementos de cómics como Kingdom Come o New 52, o los calzones rojos, por cierto que en mi Instagram ya tengo análisis completos de ambos puntos. Pero a mí lo que más me intrigó de la imagen fue el villano que vemos en la parte trasera. ¿Por qué? Pues porque no parece ser que se trate de alguno de los villanos que ya están confirmados para la cinta. Además de que hay algunas teorías muy interesantes acerca de quién podría ser. En este video entonces vamos a fanear, porque te voy a presentar las 5 teorías más probables alrededor de esta amenaza. Comenzamos. Vamos a comenzar con las teorías que a mí personalmente se me hacen menos interesantes, para después cerrar con mis teorías favoritas, porque ahí como que me quiero explayar un poco más. Ya que estamos hablando de algunos personajes no tan conocidos, y quiero contarte de dónde vienen. Lex es uno de los antagonistas confirmados para esta cinta y será interpretado por Nicholas Holt. A lo largo de la historia de los cómics, Lex ha odiado a Superman por muchísimas razones. Desde la pérdida de su cabello, hasta por el hecho de sentir que el hombre de acero se trata de un lastre que limita el potencial humano. ¿Por qué podría tratarse de un plan de Lex? Actualmente muchas personas ubican a este Lex Luthor empresario multimillonario, que hemos visto en muchas adaptaciones. Pero este concepto es relativamente moderno, ya que antes de la crisis en las tierras infinitas de 1985, Lex era simplemente un científico malvado. Hoy en día ya tenemos una mezcla de ambos conceptos. Por lo que los planes y estrategias que Lex implementa, pueden ser algo muy tipo criminal de cuello blanco, o también pueden tratarse de planes que involucran tecnología malvada alienígena. En este caso, con semejante versatilidad, ciertamente podemos imaginar que esta cosa de aquí es tecnología Luthor. Pero si ocupan este concepto, dudo mucho que esa cosa gigante en el cielo sea simplemente tecnología Luthor y ya. Yo creo que más bien lo van a mezclar con otro concepto, lo cual me lleva a la... Teoría 2. Un nuevo enfoque a The Engineer. En los cómics, esta versión de The Engineer es una joven llamada Angela Spica, que desde niña tuvo un gran talento para la tecnología y la electrónica. Cuando otro personaje llamado The Engineer muere, Angela hereda su tecnología y eventualmente se convierte en uno de los miembros fundadores de un equipo llamado The Authority, quien, gracias a los nanobots que tiene en su sangre, tiene la habilidad de crear cosas utilizando una especie de metal líquido que emana de ella. Desde armas, copias de sí misma e incluso tiene la capacidad de volar y la información completa del internet a su disposición. Sin embargo, en las fotografías que se han filtrado del set, no lo hemos visto con este diseño de metal líquido, un traje verde que nos indique que después será CGI. De hecho, parece más bien como una asesina a sueldo completamente normal. Bueno, tan normal como podría parecernos una asesina a sueldo. ¿Pero qué ocurre si después le dan un giro? Quizás al principio de la trama, Engineer no cuenta con poderes y posteriormente los adquiere cortesía del ex Luthor. También está la posibilidad de que no veamos esta apariencia de metal líquido de los cómics, que es como nos imaginábamos en los noventas que sería la tecnología del futuro, sino que el aspecto visual de sus poderes tenga más bien esta paleta de colores y que esta explosión sea obra de The Engineer. Esta podría ser una manera de no introducir a más personajes, porque de por sí yo ya siento que ya hay bastantes. Pero si llevamos a introducir a personajes nuevos... Teoría número 3. Brother Eye. En muchas historias Batman no confía en las personas, ni siquiera en otros miembros de la Liga de la Justicia, lo cual ha tenido consecuencias desastrosas en su universo. Una de ellas sucedió en el cómic Identity Crisis, en donde Batman descubre que Satana, en complicidad con otros miembros de la Liga de la Justicia, estaba alterando las mentes de algunos criminales. Cuando esto sucede, Batman intenta enfrentarse a la Liga, pero es detenido por Satana, quien también borra los recuerdos de Bruce, con el consentimiento del resto de sus compañeros presentes. Así es, esos miembros de la Liga de la Justicia, entre quienes encontraban Flecha Verde y Linterna Verde, votaron por quitarle sus recuerdos a Bruce. ¿Por qué? Pues porque un evento así significaría el final de la Liga de la Justicia, por lo que tomaron la decisión que, según ellos, le traería el mal menor al mundo. Eventualmente, Bruce recobró sus recuerdos y el resultado fue la creación de Brother Eye, un satélite con inteligencia artificial creado por Batman que recopilaba información y mantenía vigilados a todos los metumanos del mundo. En los cómics, Brother Eye fue hackeado por el villano Maxwell Lord y usado para despertar a agentes durmientes llamados OMAX para combatir a los superhéroes a quienes consideraba una gran amenaza. Eventualmente, el mismo Batman, con ayuda de un grupo selecto de héroes, desactivó este satélite en las páginas de Infinite Crisis. ¿Por qué hay fans que piensan que se trata de Brother Eye? Pues básicamente porque parece un satélite en el cielo, además de que es un concepto interesante que no ha sido utilizado en el DCU. Aunque hay que aclarar que este tema de una inteligencia artificial que decide que un sector de la población o los metahumanos son peligrosos es algo similar a lo que vimos en la cinta Age of Ultron, por lo que no se sentiría como algo completamente original. Además, creo que lo verdaderamente interesante de Brother Eye es que es el producto de los peores miedos de Batman. ¿Y cómo tuvo que aprender a confiar de nuevo en la Liga de la Justicia para poder vencerle? Y por esta razón a mí personalmente no me gustaría que se tratara de Brother Eye, porque se trata de un concepto que se vincula más con el desarrollo de personaje de Batman. Además de que si estamos hablando de inteligencias artificiales, tenemos un mucho mejor candidato. Teoría 4. Brainiac. Si hay un villano de Superman que definitivamente nos hace falta ver en la pantalla grande, se trata de Brainiac. Y hay varios fans que afirman que esta amenaza detrás de Clark podría ser un indicador de que lo veremos pronto, ya que tiene una paleta de colores similar a la que asociamos con el personaje. ¿Quién es Brainiac? Es complicado decirlo porque ha tenido muchísimas versiones y orígenes. En un principio se trataba de un alienígena que miniaturizaba y recolectaba ciudades para repoblar su mundo extinto. Después se dijo que se trata de un androide espía construido por máquinas que esclavizaron un planeta. Después su conciencia habitó un cuerpo completamente robótico. Y en otras versiones se trata de una inteligencia artificial kriptoniana. Es por eso que si James Gunn va a usar a Brainiac en la película, tendría que ver cuál versión del personaje se ajusta más a la historia que pretende contar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta versión en la que se trata de una inteligencia artificial que tuvo que ver con la destrucción del planeta Kripton, porque lo hace tener un vínculo personal con el origen de Superman. Es como si Brainiac hubiera sembrado las semillas de su propia destrucción muchos años atrás. Pero además de eso, hay otro enfoque del personaje que me encanta. En algunas versiones, Brainiac es un ser que se opone a toda vida orgánica porque piensa que lo sintético es mejor. Por otro lado, Grant Morrison define a Superman como una respuesta humanista al industrialismo sin alma. Es decir, un superhombre que a través de sus hazañas demostró el valor humano en un mundo cada vez más tecnológico. Una versión moderna de la antigua leyenda de John Henry, quien se enfrentó por sí mismo a la máquina de vapor. Si tomamos esta esencia y la aplicamos al personaje de Brainiac, podríamos tener una historia arquetípica en la que Superman se enfrenta a una inteligencia artificial que amenaza con dejarnos obsoletos, tal y como Medea en la mitología griega derrota al Talos de Festo, una estatua animada gigante que representa una maravilla tecnológica de la época. Una batalla que podemos ver reflejada posteriormente en historias como la de John Henry enfrentándose a la máquina de vapor y en el hombre de acero siendo más fuerte que una locomotora. Para mí esta es la manera de introducir a Brainiac. Sin embargo, no hay que olvidar que ya tenemos a Lex Luthor en la trama. Y a pesar de que ambos personajes han aparecido en conjunto en varias historias de Superman, Gon tendría que ser muy cuidadoso en cómo maneja la historia para que uno no termine opacando al otro, ya que ambos son grandes villanos. Que también está la opción de dejar a uno de ellos más en el fondo y prepararlo para que sea la gran amenaza de la secuela. Finalmente tenemos un villano que definitivamente no me esperaba. Teoría 5. Solaris. Se trata de una computadora solar del futuro que, eventualmente, se convierte en el mayor enemigo de la dinastía Superman. Es decir, Superman y todos sus descendientes. En mi opinión este es uno de los villanos más interesantes que tiene Superman. Sin embargo, es poco conocido porque tiene pocas apariciones dentro y fuera de los cómics. Su aparición más popular la podemos encontrar en el cómic y película animada All Star Superman, en donde precisamente forma una alianza con Lex Luthor para derrotar al Hombre de Acero. Sin embargo, eventualmente es derrotado en esta historia por Superman, su ejército de super robots y un bebé come soles. Cuando lo digo de esta manera suena un poco random, pero te juro que en la historia tiene mucho sentido y es un cómic hermoso. Sin embargo, en esta historia no vemos el origen del personaje, simplemente aparece ya. En donde sí vemos el origen de este personaje es en un arco narrativo escrito por el mismo Grant Morrison llamado Justice League One Million. Aquí se nos dice que Solaris apareció por primera vez en la primera época de los héroes y combatió durante años al Superman que todos conocemos. Muchas batallas fueron libradas entre estos dos personajes hasta que llegó una época en la que Superman comenzó a vivir más allá de su época, de sus amigos y de su amada, por lo que una gran tristeza lo invadió y dejó la tierra en manos de su heredero, Superman Secundus, para irse a explorar el espacio. A partir de ahí Solaris no solo se enfrentó a Superman, sino que también se convirtió en el rival de toda su descendencia a lo largo de siglos. Hubo una vez que Solaris intentó incinerar nuestro planeta, otra vez que atacó a los seres humanos con radiación solar para que desarrollemos cáncer, pero una y otra vez los héroes del mundo, liderados por el Superman en turno, lograron derrotar a la supercomputadora. Eventualmente el Superman del siglo XXV logró reprogramar a Solaris, pero lo hizo a costa de su propia vida. A partir de ahí Solaris se convirtió en un poderoso aliado de los héroes, pero poco a poco esto comenzó a cambiar. Y es que Solaris comenzó a sentir un resentimiento muy humano hacia los miembros de la casa de él, quienes siempre eran considerados héroes más grandes y nobles que el propio Solaris, a pesar de sus esfuerzos. La situación empeoró cuando Solaris comenzó su propia Liga de la Justicia, que lanzaba ataques preventivos en contra de planetas, por lo que eventualmente la opinión pública se volvió cada vez más en su contra, por lo que la personalidad malvada de Solaris resurgió e ideó un plan para atacar a la Liga de la Justicia de dos épocas. Uno que obligó a nuestra Liga de la Justicia a crear a Solaris para detener un virus del futuro. En otras palabras, el Solaris del futuro provocó su propia creación en el pasado, lo cual sería un ejemplo de paradoja de la predestinación. Como verás se trata de un villano muy interesante, sin embargo creo que su verdadero valor está en historias que abarcan mucho tiempo, porque realmente funciona mejor como antagonista de la dinastía de Superman que de solo Superman, además de que nos habla de tecnología, de un futuro lejano. Entonces si deciden adaptar a este personaje a una cinta, espero tomen esto en consideración y no lo dejen como un villano genérico o simplemente como una creación de Lex Luthor y ya. En todo caso creo que después de hacer este video mi opción favorita es la de Brainiac, porque es un personaje clásico al cual no hemos visto en el cine. Y creo que funciona muy bien con Lex Luthor, además de que este concepto del hombre contra la tecnología es uno que actualmente se siente muy relevante por todo el tema de las inteligencias artificiales. Sin embargo como fan también me agrada mucho la idea de que sea Solaris si es que encuentran una manera creativa de introducir y hacer funcionar al personaje. Pero supongo que no nos queda más que esperar unos cuantos meses a que lleguen los trailers para tener más información al respecto. Lo que sí es que muero de ganas por ver al hombre de acero de nuevo en la pantalla grande. Pero antes de que te vayas me gustaría que me dijeras en los comentarios cuál teoría te gustó más a ti y cuál crees que es la más probable. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo Más Allá de lo Evidente. ¡Gracias!